El azúcar es tremenda, produce mucha acidez en tu cuerpo y produce mucha inflamación. Entonces cuando hay helicobacter pylori, cuando tienes ese problema, va a haber mucha acidez en tu vida. Esto viene de una mala alimentación. Cuando llevas una alimentación rica en alimentos cercanos al sol, donde no te estás alimentando ni de azúcar, ni lácteos, ni gluten, ni alimentos fritos, ni embutivos, ni alimentos muy preparados, la bacteria no se va a desarrollar. Entonces la solución que vamos a hacer es que la bacteria no se va a desarrollar.